Bien, a ver, el día de ayer vi que Danan sacó un nuevo video en donde dice dialogar con un ateo. El título dice lo siguiente Así se educa a un ateo. Así se educa a un ateo. Es un video de nueve, casi diez minutos, debate en vivo Emanuel Danan con un ateo. Bueno, digo, voy a reaccionar con mis amigues de las redes sociales, de Twitch, ¿está bien? Así que no vi absolutamente nada. Reacciono con ustedes. Vamos a ver qué onda este debate de Danan con otro ateo en su programa de radio. Vamos. Mi profesión es científica porque creo en la ciencia. Vos siempre estás diciendo que todo justifica como Dios lo hizo. Eso no es formación científica. La formación científica tenía el padre de la teoría del Big Bang, que era católico. Esos cross de derecha que mete... Danan tiene un talento, tengo que ser sincero. A ver, yo puedo admitir de que no todos tenemos que pensar en todo de la misma manera, ¿no? Hay ideas que comparto con él y hay ideas que no comparto evidentemente con él, ¿no? Pero hay ciertos talentos que hay que destacar y hay personas que tienen esa chispa para en el momento clave meter ese bocadillo que queda destacado en un diálogo, ¿no? Que se destaca en un diálogo. Y son esos cross de derecha que te mete Danan en un debate que me parece que no es porque sabe, sino porque tiene el talento de decir lo apropiado en el momento correcto. ¿Se entiende? Una cosa es alguien que sabe, porque una persona puede saber mucho, pero no tener esta viveza, esta chispa. Y otra cosa es aquel que sabe, pero además sabe cuándo y cómo decirlo, ¿no? Me parece genial. Bueno, tenemos a alguien en línea. Hola, Danan. ¿Sí, quién habla? Es fantástico porque llama cada personaje. Porque hay gente que es personaje. Yo sé de que todos... A ver, siempre me dicen, los debates de Danan son armados. No, hubieron debates que fueron armados, que él lo aclaró y demás, pero hay otros que no son armados, ¿está bien? Lo que pasa es que llama cada aparato que vos decís, esto tiene que ser armado, ¿se entiende? Porque nada, porque son medio aparatescos las personas que llaman. Tengo que ser sincero. Pero bueno, este debate supuestamente no es armado, ¿no? De hecho ya no hace más armado según él. No hace más armado quedó, lo que pasa es que quedó ese mito, ¿no? Por lo ocurrido con Marla. Pero después ya no hubieron más debates armados. Pablo, mira, te estoy esperando desde el domingo, más que Racing, te digo. Esa voz ya mucho respeto no me da, ¿no? Más que Racing. ¿Quién habla? Sí, mira, yo soy el tipo, este se queda, el tipo que te va a sacar la carita de esa cosa intelectual que se cree que tiene la gente, ¿viste? Bueno, gracias por lo de intelectual, yo lo dije, yo lo dijiste vos, contame. No, 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 vos de intelectual no tenés nada, o sea, sos uno de los millones de ignorantes. Gracias, Hasegui, por haberte suscrito. Genio, crack, te mando un abrazo enorme. Que cree que existe un hombre mágico invisible en el cielo. ¿Cómo? Pará, pará, pará. Ese tipo de crítica entiendo que aún como crítica ignorante se la hagas a un cristiano que basa sus creencias en la Biblia en donde aparece de manera antropomórfica el Dios cristiano en diferentes escritos, ¿no? Ahora, si vas a llamar a Danan o a quien sea, vos tenés que saber más o menos cómo es que piensa esa persona a la que vas a llamar, ¿no? Y en varias oportunidades Danan dijo que no creía en ese Dios antropomórfico, ¿no? Entonces, ¿por qué arrancamos con esos muñecos de paja? Como un hombre blanco invisible en el cielo, ¿cómo sería eso? Contame. Sí, 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 pero pará, vos no creés en Dios, te la pasás diciendo que crees en Dios. Es llamativo porque los ateos creen que el único Dios existente, o que existente, bueno, medio hay algunos que creen en Dios y dicen no creen en Dios, ¿no? Pero el único Dios que la gente puede creer es el Dios cristiano. Esto es fantástico. Porque muchos ateos creen que el único Dios con el que la gente se relaciona, cree y demás, es el Dios cristiano. Pero hay un montón de otras cosmovisiones que postulan una deidad no necesariamente personal tal y como la presenta el cristianismo, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante que es porque el ateo asume que, en este caso Danan, cree en el Dios cristiano y encima toma de forma literal el Dios antropomórfico que presentan algunos textos en la Biblia, ¿no? Me parece que te está confundiendo la conmovisión teísta con una pintura de Miguel Ángel, el amigo. No, 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 pará, siempre hacé lo mismo. Te llama uno porque siempre la congiles, ¿viste? Entonces yo te voy a sacar la careta. Ok, ok. Entonces el flaco que llamó no es un gil. Vamos a ver cómo sigue. La congile y gile. Y vos me querés ser lo de la palabra difícil para que yo la entienda. Difícil. Para parecer inteligente. Me querés meter un sinónimo, ¿viste? Pero vos, ¿sabés lo que creen que los carpinteros en el siglo I eran rubios de ojos celestes? O sea, es una ignorancia total. La ignorancia es llamar a un lugar y acusar a alguien de algo que la persona se ha encargado de muchas veces decir que no cree. Eso es ignorancia. Si los pintaban los europeos eran rubios de ojos celestes. Si los pintaban los africanos, era negro, africano, perdón. Si los pintan los chinos, tiene rasgos orientales. Es que el arte y los cristianos se caracterizaron por representar las figuras de su fe, en este caso a Jesús, según la cultura en la que estaban en ese momento. ¿Para qué? Para que a través del arte pudiese el ciudadano de a pie, de alguna manera, identificarse con el Dios cristiano. Es por eso que aparece representado de diferentes formas, ¿no? El Jesús rubio de ojos celestes es por una cuestión geográfica lógica. Lo pintaban así en Europa. No, no. Ahora crees que los unicornios. Por supuesto. El rinoceronte indio es un, ¿cómo se dice? Un monocerus. Uf, se quedó en silencio. Un monocerus. ¿Sabés lo que es un monocerus? Un unicornio, un animal de un solo cuerno. De hecho se llama rinoceros unicornis. Eso es un unicornio. No sé qué piensas de vos que era. No, pero pará, 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 pará. No sé si eso lo tenía anotado. Tengo que ser sincero, no sé si lo tenía anotado. Si no lo tenía anotado es un gol de media cancha. Nunca, nunca yo hubiera podido responder de esta manera porque no tenía ni idea eso de los unicornios y los rinocerontes y demás. Ya, a ver. ¿Qué te falta creer? O sea, que ya que eso, un periodista ser intelectual, parece Feynman. No, no estoy creyendo en nada. Te estoy dando datos concretos. ¿Datos concretos? Ok, datos concretos. Hablemos con datos concretos. Entonces explícame cómo Jesús encontró a personas en el Medio Oriente que se llamen Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Esto es muy burro. Esto es muy burro, sinceramente. Avísele a alguien, a este muchacho, que para el tiempo de Jesús, Medio Oriente estaba dominado por las fuerzas romanas y que el mismo comercio hacía que se comunicaran y se relacionaran judíos con griegos, romanos, etc. Entonces, había personas que más allá de que fuesen judíos, tenían ciudadanía romana, por ende, tenían nombre romano o descendían, probablemente eran descendientes de judíos, pero eran romanos. Se puede explicar de muchas formas. O sea, raro. Medio Oriente, capo. Mi vida, son traducciones. No, no, no. No son traducciones. Ahora son traducciones. Todo lo que digo yo son traducciones, datos de no sé qué. Justificás todo, todo, todo. Un rubio porque lo pintaron en Europa. Ahora Mateo porque lo tradujeron. Vos seguís mintiendo, total. Es como que yo... Todas no son traducciones. Todas no son traducciones. Hay algunas que sí. Pero por dame un ejemplo, Saulo de Tarso es Pablo. Y eso no es una traducción. Podría ser, de alguna manera, Pedro y Cefas. Ese sí podría ser una traducción. Pero no, no son todas traducciones. No hay que generalizar. Bueno, la ciencia, ¿no? No es el tipo que está en el aire que pidiéndole milagro, ¿viste? Pablo, sí, sí. Y además estás hablando de una cosa que vos interpretás de la religión que nada que ver. Te estás confundiendo una pintura de Buonarroti con la cosmovisión que puede tener un teísta, un creyente, un practicante religioso. Pero siempre lo mismo. Mencioname a ver una creencia que no tenga una religión. Siempre. Teísmo, deísmo, panteísmo, no sé, hay un montón. Claro, sí, sí. Head and Showers, cedalismo. ¿Qué me estás inventando? O sea, me estás... Shampoo son esos. Dale, ¿qué también? ¿Querés en Papá Noel? En Papá. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. Espera, 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 espera. Yo quiero decir algo. Por estas razones es que la gente sigue creyendo muchas veces de que los debates de Danan son arreglados. Porque el nivel intelectual que maneja la persona que llama para debatir con Danan es pobrísimo. Entonces, claro, a ver, si ya se dice en redes sociales que Danan tiene debates armados, si está el caso de Marla, en donde no era un debate real, y mucha gente durante mucho tiempo creyó que sí, y después se aclara de que no era así, y siguen llamando a este tipo de personajes, claro, vos lo que decís es, estos siguen siendo debates arreglados, porque no puede ser que una persona presente este tipo de objeciones. Claro, en ese sentido le doy la diestra a los escépticos de los debates de Danan, porque el nivel de las personas que lo llaman para debatir, confrontarlo, objetarlo y demás, es pobrísimo. Entonces vos pensás, me están mintiendo, esto es algo armado para ridiculizar al ateo, pero en realidad el ateo se está ridiculizando solo. ¿Papá Noel en San Nicolás? Sí, San Nicolás de Valle. Fue un obispo que murió, creo que el 6 de diciembre, no, fecha cercana a Navidad, por eso se lo recuerda a Navidad. Existió San Nicolás. No me podés decir que Papá Noel existe, pero en serio, Danan, en serio, en serio, y vive en el Polo Norte con un telinero mágico y también, no sé, con la minita de Fronsen. No, no, vivía, te he entendido que lo que hoy sería Turquía, pero no te estoy inventando nada ni estoy diciendo que creo que Papá Noel es una frase del espantapájaro, te estoy explicando, te estoy dando datos concretos. Este programa va a estar grabado porque vos vas a decir, Danan cree en unicornio, Papá Noel y un hombre mágico que vive en el cielo, así. Es una frase del espantapájaro, no es lo que yo dije. Yo respondí a cada uno de tus planteos con datos concretos y parece que eso te pone nervioso. No, no, no. Estás un poquito nervioso. Acá el único nervioso sos vos porque le estoy diciendo que acá va a decir el video, Danan, le decís tu unicornio, Papá Noel, y yo o sea, eso es una risa. No, no, me da vergüenza ajena, lo que está diciendo el muchacho me da vergüenza ajena. Porque aparte, todas tus creencias son impuestas, todas. El ser humano, contame. Desde que vi la imagen, dice Eri, ahí abofeteó a Arrio, desde que vi la imagen de San Nicolás de Bari, pegándole un cachetazo a Arrio, me enamoré de San Nicolás, tengo que ser sincero. A un chiquito que tenga dos, tres años y que te diga, ay, papá, mamá, creo en Dios. No existe, le enseñan esa religión. Vos querés decir que el famoso discurso que el ser humano nace ateo. Pero no es que el hecho de que una persona haya creído en una determinada religión porque así lo han criado, termina siendo una falacia genética. Esto de ninguna manera, de ninguna manera, objeta o refuta la afirmación Dios existe. De ninguna manera. No importa cómo es que uno ha adquirido cierto conocimiento. Lo importante es, las creencias de una persona son verdaderas o son falsas, más allá de cómo hayan sido adquiridas. Supongamos de que yo era pequeño, me compré un cómic de Superman y vi que Superman volaba alrededor del planeta Tierra. Y por causa de ese cómic que vi que el planeta Tierra era una esfera, empecé a creer que el planeta Tierra era una esfera. No importa cómo adquirí el conocimiento. Lo importante es que lo que yo afirmo acerca de algo es verdadero. Y lo que se tiene que tratar de refutar es la creencia. ¿Está bien? Después se discute cuál es la procedencia de esta información. Pero lo importante es si estoy en lo cierto o estoy equivocado. Es obvio que nace ateo. Bueno, primero que eso neurológicamente no es verdad. Además nadie nace negando la existencia de un Dios. Pero si así fuera, el ser humano también nace analfabeta, amigo, y con el cerebro de un recién nacido, básicamente. Básicamente como vos. Así que si tu intención es mantenerte intelectualmente, como cuando recién llegaste... Y en realidad el ateo no es el que no cree en Dios. El ateo no es el que no cree en Dios. Porque si no, si el ateo fuese el que no cree en Dios, la pregunta es cómo lo diferenciamos del agnóstico, que también no cree en Dios. El ateo es el que afirma que Dios no existe. Y cuando alguien nace, nadie nace con la creencia Dios no existe. Porque no tenemos pensamientos armados en el momento de nuestro nacimiento. Somos bebés. Entonces nadie nace ateo. Que al mundo vas por un buen camino, porque tu formación me parece que es nula. Dale, dale, a mi sobrinita la llevan a la iglesia de chiquita. Dejate de joder, no sabía nada. Creía en Mickey Mouse y en Dios. Tampoco sabía hablar, como vos. No tenía ningún tipo de formación. Por lo menos yo tengo una formación científica, porque creo en el Big Bang, ¿no? Como un hombre mágico que creó el mundo en siete días. En seis. El séptimo descansó. Y además, ¿cuál? Bueno, técnicamente no creó tampoco en seis. Lo creó en uno, ¿no? En un instante fue. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y todo eso pasa en el día uno. Por ende, el mundo fue creado en un solo día, ¿no? En un solo acto de Dios. Pero más allá de eso, más allá de eso, dijo acá algo interesante. Lo del Big Bang, ¿no? Y ningún creyente en la actualidad creo que negaría la hipótesis del Big Bang, sino que está sujeto al descubrimiento científico. Porque tranquilamente, eso puede ser la manifestación del acto creativo de Dios. En definitiva, el Big Bang terminaría siendo, de alguna u otra manera, terminaría estando a favor de la fe cristiana. ¿Cuál es tu formación científica? Contame. Porque la teoría del Big Bang la desarrolló un sacerdote católico, ¿eh? ¿Científico? No, no. Mi profesión es científica porque creo en la ciencia. Vos siempre estás diciendo que todo... Qué bueno. Una persona que tiene fe. Cree en la ciencia. Tengo fe en la ciencia, ¿no? Justificá como Dios lo hizo. Parece que es negrita. Todos justifican. Eso no es formación científica. En la formación científica tenía el padre de la teoría del Big Bang, que era católico. Pero, este es el joquín ateo, burro. Stephen Hawking no es el padre de la teoría del Big Bang. El padre de la teoría del Big Bang es George Le Maitre, un sacerdote católico. Sí, está bien. Físico, físico. Como el padre de la física Isaac Newton, también cristiano. Está bien, sí. Burro, te estoy educando. Pero dejate, no seas ignorante. No seas ignorante. Esos eran creyentes que los perseguía la Inquisición. Dejate de joder. Los perseguía la Inquisición. Sí, los quemaban en la hoguera, los científicos. Saben todo el mundo. A George Le Maitre lo perseguía la Inquisición. Sí, sí. En 1960. La verdad, tengo que ser sincero. Tengo que ser sincero. Le voy a mandar un mensaje a Danan preguntándole si este debate es posta. Tengo que ser sincero. Por eso entiendo a la gente que dice los debates de Danan son arreglados. Porque me suena tan básico lo que dice ese muchacho que no puedo creer sinceramente que sea alguien que haya llamado para debatir. Tengo que ser sincero. Tengo que ser sincero. Me suena armado. Me suena armado. Pero, ojo, no digo esto porque Danan está engañando a sus seguidores o algo por el estilo. Sino, más bien, me suena armado porque digo es tan ridículo lo que está planteando este flaco que digo, esto parece responder a un guión en donde le estás dejando todos los remates a Danan. ¿Viste cuando una obra de teatro humorística y una comedia, una obra de teatro en donde una persona te hace el pie para que vos remates con algo gracioso? Bueno, este muchacho tira mejores centros que Roberto Carlos en sus mejores momentos, ¿no? Porque le está llenando el área de centros a Danan para que meta goles. Tengo que ser sincero. Parece armado. Pero parece armado por esa razón. No sé yo, no sé, pero siempre. La iglesia tuvo poder y los persiguió siempre. Sí, sí, sí. La iglesia tuvo poder hasta el siglo III, ¿no? Seguramente. ¿A Francis Collins y a William Phillips los persigue la Inquisición? No sé quiénes son. Son el director del proyecto Genoma Humano y un premio Nobel de Física. Ambos abiertamente cristianos. Los persiguen la Inquisición. Pero ellos decían que eran cristianos para que no la tortura de la iglesia. Pará, pará, pará. En este mismo momento le voy a mandar un mensaje a Danan. Yo tengo que ser sincero. Le tengo que preguntar. Me tengo que sacar la duda. Me tengo que sacar la duda. Me tengo que sacar la duda porque... Amigo, buen día le voy a mandar. ¿Estás por ahí? Vamos a ver a ver si me responde pronto o me responde más adelante. Me tengo que sacar la duda. Me tengo que sacar la duda. Porque parece como que el flaco le está respondiendo a un guión y le deja todo el tiempo el pie para que él remate y muestre lo ignorante del chabón que hace la llamada. Son personas actuales. Son personas que viven hasta el día de hoy ambos. ¡Qué Inquisición! Pero, Dan, ¿y cómo sé que no me estás inventando estas cosas? Son datos que puede buscar cualquiera en Internet. No era su nombre de ciencia. ¿Vos por qué no usas la tecnología y buscas estos datos en Internet? ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Y vos por qué no le pides a Dios que te instruye en vez de usar los inventos de la ciencia? Bueno, no... No se lo necesito pedir. Me parece que estoy bastante más instruido que vos. ¡Ah! ¡Contestame esto! A ver, a ver. ¿Y quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Por favor. Claro, es como que en este video todos los argumentos que dan... Este video parece ser un compilado de todos los debates de Danan con ateos, ¿no? Vamos a ver a ver si me contesta. Estoy esperando a ver si me contesta. ¿Qué? ¿Qué? El universo lo creó a Dios. ¿Y entonces quién creó a Dios? El universo lo creó a un Dios, un primer motor inmóvil, un agente externo, sí, claro. No, 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 no. No quieras ser inteligente de esto. Decime concretamente. No, inteligentísimo. La verdad que lo que estoy diciendo es más básico, lo puedes buscar en Google. Pero bueno, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios, boludo? Dale, ¿quién creó? Vos recién lo mencionaste a Stephen Hawking. El tiempo, decía Stephen Hawking, que comienza con el Big Bang. Por ende, el agente creador del universo tranquilamente puede ser eterno. No tiene comienzo ni fin porque no necesita ser creado. El tiempo empieza con el Big Bang. No, no hay que decirlo aquí. ¿Cómo uno va a ser creado? Y no si es un agente externo al universo. No se rige por las leyes universales. Es un agente externo al universo. ¿Cómo se va a regir por las leyes universales? Si vos fabricás un muñequito de plastilina, no significa que vos te regís por las leyes de la plastilina. Me encanta, me encanta. Cuando a vos te conviene, no se falla ser creado. Cuando a vos te conviene... Ok, vamos a dejarlo acá. Pará, pará, pará. Yo me quiero sacar la duda, sinceramente. Me quiero sacar la duda porque es muy ridículo lo que el flaco está planteando. Le mandé un mensaje a Danan y quiero preguntarle, le voy a ser sincero. Mirá, me surgió esta duda, amigo. ¿Esto es armado? ¿No es armado? El chabón que te llamó posta presentaba estos argumentos. ¿Qué onda? Espero de que durante el stream me responda y yo se los muestro. Les muestro qué es lo que me respondió. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Qué onda? No es un artículoosph Bizol